¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Pues primero, gracias por estar acá. Es un... Es un gusto ver a tanta gente. Ustedes no me lo van a creer, pero es como ver el Estadio Azteca lleno. ¿Para un congreso de literatura? Esta cantidad de gente es muchísima. Entonces, qué bueno que están acá. Bienvenidas, bienvenidos. Lo primero que quiero decirles es pues que le quiero agradecer a la Wadi. La verdad es que fue una invitación que me sorprendió muchísimo. Y le quiero agradecer, por supuesto, a Maite Cámara, a Valeria Puchán y a Valeria Aguirre Salines, que son las que están organizando, y a todas y todos los chicos que están en el staff. Muchas gracias. Está bien bonito su trabajo. Lo están haciendo muy bien. Felicidades. El doctor Alejandro Loeza no está acá, pero algún día escuchará esto y sabrá que le mandé a decir que muchas gracias porque él fue también un partífice de que esto esté pasando. Entonces, ya me escuchará que sí le di las gracias. Y, por supuesto, esto lo dijo la presentadora, pero le quiero dar las gracias igual porque algún día lo escuchará a la maestra de Salmones. Ella es la codirectora de la editorial Piedra Besuar. Y la mitad de las cosas que van a ver hoy de la producción que hemos hecho trabajando con estudiantes, en realidad hasta un poco más, como el 70%, es gracias a ella. Ella es la que diseña los libros, ella es la que hace diseño de página web, ella es la que hace la programación de los libros que no son en PDF. Ya ven que hay formatos de PDF, pero también hay EPUBs y hay formatos para Kindle. Ella es la que hace la programación de todos esos libros. Entonces, la verdad es que todas las ideas que yo pueda plantearles ahora, sin el trabajo de la maestra Salmones, pues no, en realidad, no pueden existir en la materialidad. Entonces, bueno, eso de los agradecimientos y por supuesto a mis estudiantes del grupo de teatro, que son una maravilla, y que hemos hecho un grupazo y que hemos tratado temas bien profundos y bien lindos. La cosa es la siguiente. A mí me invitaron a dar una mesa magistral que yo le puse los estudios literarios, una potencia del conocimiento para transformar un mundo en crisis. Y de pronto el título parece como anunciar que yo tengo la respuesta de cómo estudiar literatura nos va a ayudar a salvar el mundo. Y es un poco pomposo y es un poco presumido y es un poco falso. Pero sí hay algo de eso. Sí vamos a intentar conversar para qué sirve estudiar literatura en un mundo tan complicado como en el que les tocó, nos tocó estar apenas hace un par de años. Digamos, ¿para qué estudiamos literatura? La respuesta antes del 2019 podía viajar en una discusión bizantina y podíamos conversar sobre las bellezas de la literatura y la inutilidad del placer literario. Todo eso está muy bien. No estoy en contra de ello. Pero a la mitad de una pandemia, al pie de lo que parece ser la Tercera Guerra Mundial y las amenazas con armas nucleares, en un mundo en el que nos estamos volviendo a acostumbrar a convivir entre personas, ¿vieron lo que pasó en Corea? O sea, finalmente, esto que ocurrió en Halloween de la gente atropellándose, es también una falta de costumbre de que nos deshabituamos unos a otras. Piensen, cuando van al súper, cuando van al súper, ya no sabemos bien quién pasa primero con el carrito. Y si le doy el paso, si no le doy el paso, cuando voy al restaurante, bueno, a la hora de saludar, ¿cómo nos saludamos? ¿Con el puñito? ¿Con el codo? ¿Con el beso? ¿Nos acercamos? ¿Saludamos de lejos? Nos estamos volviendo a habituar, ¿no? Como a convivir como sociedad. ¿Para qué sirve esto de literatura en un embrete de estos? Bueno, yo voy a intentar dar alguna respuesta. Estoy seguro que no será una respuesta universal y satisfactoria para todas las personas que se lo pregunten, pero voy a intentar dar algún tipo de respuesta. Para hacerlo, para hacerlo a mí se me ocurrió tomar el nombre del Congreso y dividir mi presentación en los postulados que propone el Congreso, porque yo creo que tengo que decir algo al respecto de cada uno de esos postulados. ¿Sí? El Congreso, si entiendo bien, se llama Letras en lo Profundo, Memoria y Resistencia Post-Pandémica, Entre las Fronteras de lo Virtual y lo Físico. Es un nombre muy completo que yo voy a seccionar como si fueran tres fragmentos y voy a hablar de cada uno de esos fragmentos, ¿ok? Como para intentar dar respuesta a cómo los estudios literarios, pues, nos pueden ayudar a solucionar un mundo en crisis. Vamos a empezar por las letras en lo profundo. Recuerden que preguntas y comentarios mejor de una vez, ¿vale? Vamos a empezar por las letras en lo profundo. Para intentar hablar de las letras en lo profundo, a mí me parecía que no podía yo comenzar esta conversación sin decir que entiendo por letras en lo profundo. para mí, no sé si ustedes ya conocen la historia de la disciplina que estudian, pero si no la conocen les voy a hacer un brevísimo resumen. Es verdad que me puedo ir al año trupicientos ochenta y tres antes de Cristo y comenzar ahí a rascar desde la poética de Aristóteles y decir por qué ahí nace la disciplina que estudiamos. Sí podría ser eso, pero eso no es la disciplina que ejercemos ahora. La disciplina que ejercemos ahora en realidad nació en el siglo XIX. Nace en el siglo XIX cuando se conforman los estados-nación y si se acuerdan, en el periodo medieval, en el periodo medieval teníamos una institución que controlaba la discusión pública, que controlaba la moralidad, que controlaba la educación cívica y era la iglesia. Entonces la iglesia tenía control sobre qué se difundía de moralidad, qué se difundía, qué podían saber y qué no podía saber la población. Tenía control, por supuesto, del dinero y tenía control, por supuesto, de las instituciones. Cuando se rompe el mundo medieval y empieza el mundo moderno, empiezan las repúblicas e inicia la construcción de estados-nación, estoy pensando en los grandes estados nacionales que surgieron junto con el pensamiento filosófico del romanticismo en la zona austrohúngara, en la zona francesa, la república francesa es como el gran ejemplo. Estoy pensando en la primera, la incipiente y primera república española. En estos momentos la iglesia hereda a las escuelas esa facultad de decir qué se va a enseñar a las siguientes generaciones. Y entonces ya no va a decidir la escuela qué libros vamos a leer, qué valores vamos a transmitir, sino que se empieza a enseñar dentro de las instituciones los colegios. Primero solo para varones, ya para el siglo XX también mixtos. Bien, en ese mundo, en ese mundo, tenemos que la idea de estudiar literatura tenía un fin, un objetivo específico, muy concreto y que tenía todo el sentido en ese mundo. Y es que el grupo de gente que sabía leer, más o menos el 5% de la población, el grupo de gente que sabía leer, tenía copiado el conocimiento y le tocaba decidir qué conocimiento vamos a heredar a las siguientes generaciones. Y entonces, si tenemos un brevísimo tiempo de estudio, brevísimo, si tenemos ocho años para tener a la gente en el colegio, ¿qué les vamos a enseñar? Bueno, hay que enseñarles por supuesto a Aristóteles, por supuesto a Platón, por supuesto a Diderot, por supuesto ya para finales del siglo XX a Benito Pérez Galdós, por supuesto les tenemos que enseñar. Y entonces se armó todo un canon, se armó todo un complejo canon y la disciplina de ejercer crítica literaria se trataba de eso, de valorar los documentos, hacer una valoración de documentos fundamentalmente para saber dentro de un Estado-nación qué se podía heredar y qué no se podía heredar, qué valía la pena y qué no valía la pena, según qué estándares los del propio grupo, los del propio grupo que están trenzados, que están indisolublemente ligados a las instituciones políticas, las instituciones económicas y por supuesto todavía un poquito al menos en México a la Iglesia, hasta que no viene la independencia y no llega casi la segunda mitad del siglo XIX a México, no hay una verdadera separación institucional entre Iglesia y Estado. Bien, todo este choro para decirles que la crítica literaria se trataba justo de eso, de decir qué iba a pasar a la historia, qué de lo que se está escribiendo vale la pena lo suficiente como para pasar a la historia y enseñarse en las siguientes generaciones. ¿Vale la pena en qué sentido? No sólo en el estético. Esto es muy importante para ustedes, para mí, la discusión sobre qué vale la pena leer está centrada primero en lo estético, pero para la gente del siglo XIX la prioridad era moral. ¿Qué moralidad estamos trasladando a las siguientes generaciones? ¿Qué sí se vale y qué no se vale leer? Y luego compaginado con el valor estético. Pasa el siglo XIX, comienza el siglo XX y la gente que hace crítica literal y la gente que se dedica a la literatura, a la filosofía, ya construye una institucionalidad al respecto, pero viene una fractura muy poderosa. Viene la fractura por dos lados. Por el lado social viene la fractura de la Primera Guerra Mundial. Resulta de pronto que los estados-nación que habíamos creado, que las repúblicas que se nos habían ocurrido, entran en crisis y se empiezan a matar entre ellas. Y entonces Europa se empieza a dar de palazos por todas partes. Están peleados los serbios con los británicos, con los franceses, con los alemanes. Y está ocurriendo otra crisis que ya traía 300 años ocurriendo, pero que se consolida, que es el final de las monarquías. Terminan los imperios que quedaban. Termina el imperio otomano, termina el imperio astrohúngaro, termina el imperio croata, termina, digamos, las grandes ideas de reinados y de imperios concluyen por completo. Por el lado estético, en respuesta un poco a esa crisis social que se siente, por el lado estético viene una ruptura que cada vez que yo la repaso me parece más y más y más grande. Ojalá ya hayan tenido una clase la oportunidad de revisar las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Es una fractura con el mundo del pasado increíble. La destruye por completo. Empezamos a ver autos en la calle y empezamos a ver poemas sobre autos en la calle. Empezamos a ver metralletas y empezamos a ver poemas sobre el sonido que hacen las metralletas. Y entonces empezamos con una cosa que es irrisoria para las personas que venían del siglo XIX y ven esto y dicen pero eso no es arte ¿de qué me estás hablando? ¿Eso cómo va a ser arte? Es una porquería. El gran legado de los futuristas de vale más un auto en marcha que la victoria de Zamotrasia ¿vamos a quemar los museos? ¿vamos a tirar todo a la basura y que el arte empiece hoy? Fracturó el mundo de las ideas. De verdad fracturó el mundo de las ideas porque teníamos una idea muy homogénea de qué era el arte de para qué servía y vienen las vanguardias y genera esta fractura y luego nos dicen que el cubismo es pintura y es válida para estar en un museo ¿pero cómo va a ser? Si es un señor con la figura con la nariz chueca con un ojo más grande que otro con uno más chiquito y luego que tiene la cabeza en el cuello ¿pero de qué está hablando? El mismo Picasso burlándose de los cuadros antiguos españoles de las meninas ¿no? Las meninas de Velázquez con esta profundidad teórica que tienen sobre si me están retratando a mí estarán retratando al rey yo estoy del otro lado y él pone a cuatro señoras desnudas que más bien parecen cuatro balones de fútbol americano con unos ojos así como si fueran de murciélagos Marcel Duchamp poniendo un mingitorio a la mitad de una galería de arte y diciendo miren mi obra ¿no? Y es como ¿pero de qué está hablando este payaso? ¿sí? Bien las vanguardias representan una fractura tan profunda en la idea del arte como lo representa la primera guerra mundial en el mundo de lo social con todas las fracturas económicas y los problemas de interacción y las hambrunas que eso trajo pasan las vanguardias y frente a estos nuevos fenómenos tenemos que hacernos nuevas preguntas ¿qué es el arte ahora en el siglo XX? ¿para qué sirve? ¿a quién le sirve? ¿y con qué objetivo? Pero las personas del siglo XIX no les gusta lo que están viendo entonces esas personas no se van a preguntar ¿qué es esto? ¿sí? Un estudioso de las esculturas de Miguel Ángel no se va a detener a observar el mingitorio de Duchamp ¿no? Le sobra y le parece pero una ridiculez entonces aparece una clase nueva de intelectualidad que empiece a estudiar estos fenómenos ¿sí? Con esto al darle cabida y decir bueno ok no se parece a lo anterior pero es una cosa nueva es producto de nuestro mundo es producto de lo que estamos viviendo en esta época fíjense que 100 años después nos está pasando lo mismo ¿sí? ¿quién de los profesores que tenemos más de 35 años nos detenemos y decimos órale está bien en la clase vamos a analizar como poema una canción de Bad Bunny el infarto total pero este loco ¿qué está diciendo? un poco es la analogía de lo que estaba ocurriendo se necesita una clase nueva de intelectualidad que por cierto habite esa sensibilidad para poder estudiar esos esos eventos sensibles bien como el escándalo que hubo con los poemoyes ¿no? de 2008 ¿cómo los poemoyes? ¿cómo eso va a ser poesía y la discusión estuvo muy buena estuvo muy interesante bien crece esta intelectualidad que empieza a decir bueno vamos a hablar sobre esto pero lo empieza a hacer con los mismos modos del siglo XIX y empieza a decir esto vale la pena ser leído esto no vale la pena ser leído esto tiene algo que decirle a las futuras generaciones esto no tiene nada que decirle a las futuras generaciones y viene la segunda guerra mundial ¿no? y entonces tenemos un conflicto que no se muere y tenemos una clase naciente de intelectualidad que está en entre guerras que está en entre guerras y que está habiendo el horror del nazismo que está habiendo el horror de los campos de concentración también en Siberia que está habiendo el horror del conflicto social que explota en México en 1912 ¿no? y entonces la intelectualidad no sabe cómo responder a eso todavía encima como si fuera una capa extra de cosas súmenle que tenemos el problema de pensar en que para la mitad del siglo XX además queremos ser ciencia ¿cómo vamos a resolver eso? ¿cómo pasamos de una institución que quiere legar un conocimiento y heredar un conjunto de valores ideológicos a través de productos estéticos a las generaciones posteriores y luego para 1950 alguien dice no, no pero ¿por qué no nos hacemos una ciencia de la literatura? y entonces empezamos a intentar imitar los modelos científicos con los resultados catastróficos que eso trae no estoy diciendo nada malo de la intención de hacer ciencia literaria pero el resultado es bastante complejo de escudriñar ¿cómo voy a hacer una hipótesis de un objeto que estoy describiendo? ¿sí? ustedes cuando hacen un trabajo literario ustedes están describiendo un objeto ¿sí? la poesía de Miguel Hernández en el poemario Vientos del Pueblo se puede explicar a partir de la lectura de los ojos de la segunda república que fracasa frente al franquismo bueno eso es una descripción de un objeto no puede ser una hipótesis al modo de la ciencia ¿no? no es un enunciado en el sentido científico entonces empiezan a pasar cosas medio raras empieza a tronar el mecanismo ¿qué pasa con el método científico de observación de experimentación de someter el fenómeno a pruebas y de ver los resultados hacer una lectura de un poema no es yo no altero el objeto el objeto seguirá siendo el mismo lo que se altera es mi perspectiva sobre el objeto ¿no? entonces cuando yo propongo una lectura sobre una novela yo en realidad estoy alterando mi lectura no el fenómeno ¿sí? no es el mismo camino que el científico cuando yo mezclo dos elementos químicos yo hago explotar el matraz con los dos elementos ¿sí? y después de eso yo pienso algo al respecto pero los elementos están cambiando ¿sí? cuando yo leo el Quijote y propongo una nueva lectura del Quijote el Quijote no cambia cambia mi perspectiva del Quijote entonces hay una complicación en los engranes ¿no? no digo que esté mal no estoy desechándolo estoy diciendo esto no sirvió no estoy diciendo que hay una complicación que atender ¿sí? bien y llega entonces la posmodernidad nos viene encima la posmodernidad donde vienen cosas que ya le son más familiares los estudios culturales ¿no? un poco como cómo vamos a entender con multiculturalidad el mundo con pluralidad viene la apertura a la democracia viene la unión de Europa por primera vez en la historia de la humanidad a Europa se la ha pasado toda la vida dándose de palos toda la vida y ahora resulta que comparten una moneda es extrañísimo este mundo es extrañísimo ahora resulta que Estados Unidos México y Canadá tienen un tratado de comercio en el que pueden intercambiar mercancías pero es que eso es rarísimo ¿sí? y eso socialmente termina repercutiendo en los productos culturales que se generan ¿sí? nuestras novelas ya no tratan del campo mexicano ¿no? ahora tratan del problema de la migración de aquí a Nueva York y cómo fue mi terrible vida intentando ser migrante en Nueva York ¿sí? ahora los poemarios ya no tratan sobre esta dulce patria ¿cómo era? la patria suave y clementina ¿no? con el rayo verde que es el perico este símbolo de la nación sino que ahora tratan Isabel Zapata es una súper poeta ahora tratan sobre la perspectiva de el científico que se arrepiente de haber mandado a la pobrecita de Laika al espacio y de las mentiras que nos dijeron uno cuando habla de Laika y dice ¡ay sí Laika la mandaron al espacio! y ahí se olvida ¿no? y ahí baja el telón ¿no? no queremos pensar en que fue un perro que murió ahogado en un calor espantoso en una cápsula total y absolutamente sola ¿no? la perra estaba ahí perdida y entonces Isabel Zapata nos trae su acuenta en un poemario y uno dice ¡guau! ¿ahora que estoy leyendo? ¿sí? bien piensen ahora esa es la historia de nuestra disciplina ¿sí? tenemos un conjunto de diversas intelectualidades que han pensado un conjunto súper diverso de fenómenos súper diverso bien desde que yo tengo uso de razón y luego me dediqué a investigar y al menos desde 1940 1950 parece que cada 10 años nos surten con que hay una crisis en la literatura ¿sí? y con que hay una crisis en nuestra disciplina y cuando nos dicen oye ¿y para qué sirve estudiar literatura? nos meten en un problemón porque no sabemos qué contestar ¿no? y así como este no pues el imaginario del mundo ¿no? y la vida y la tarde vale la crisis nunca ha estado en la literatura ¿sí? yo tenía estas mismas preguntas que ustedes y me metí a hacer un doctorado al respecto y me tardé cuatro años sin investigar qué cuernos estaba pasando ¿sí? una posible respuesta una posible respuesta no digo ni que sea la única ni que sea la verdad absoluta un camino es la literatura en realidad nunca ha estado en crisis porque la literatura no puede estar en crisis la literatura es un producto reflejo de las condiciones en las que estamos viviendo y es un es un reflejo estético de nuestras angustias de nuestros miedos de nuestros problemas de nuestros deseos de nuestros temores si decimos que eso está en crisis es muy raro ¿no? porque tendríamos que decir que nuestra producción intelectual artística está en crisis y eso a mí no me suena no me suena a que la producción artística o sea la producción artística es lo que es y ya está ¿sí? no puede estar en crisis bajo bajo mi perspectiva de estarla estudiando lo que sí está en crisis y lo que sí lleva 70 años en crisis es la manera en que estudiamos la literatura ¿sí? esta enorme fractura que ocurre cuando les platicaba ¿no? en el periodo del inicio del siglo XX con la fractura por una parte social de las dos guerras mundiales y por otra parte estética de las vanguardias ahí sí que nos metimos en un embrete porque a la hora de preguntarnos ¿y cómo se estudia la literatura? no lo hemos podido resolver ¿sí? ¿para qué sirve estudiar la literatura? no lo hemos podido resolver hay muchas respuestas quiero decir no lo hemos podido resolver satisfactoriamente para que todo el conjunto que nos dedicamos a eso estemos de acuerdo ¿sí? si le preguntan a un conjunto de personas si le preguntan a los profesores de la UNAM habrá un grupo que les va a decir ah no y lo tienen clarísimo ¿no? y les van a dar una respuesta pero el grupo contrario a lo mejor opina otra cosa si le preguntan a los profesores de la UAD ellos están convencidos de para qué sirve estudiar literatura pero esa respuesta a lo mejor no se parece a la respuesta que tienen los profes de la UNAM si van y le preguntan a los profesores de la UAM se van a dar cuenta que no tienen nada que ver con lo que tiene que ver en otras universidades ¿sí? yo he pasado por seis o siete universidades públicas no tenemos una respuesta compartida pienso en otras disciplinas cuando le preguntan a un médico para qué estudia medicina y de qué se trata la medicina es bastante más claro ¿no? se trata de curar pacientes y luego discutimos los métodos y luego discutimos las herramientas y luego pero la respuesta está clarísima es para curar pacientes ¿sí? si preguntamos a la física para qué funciona la física está clarísimo vamos a estudiar las leyes de la naturaleza y luego pueden cambiar o no las perspectivas al respecto ¿sí? pero la respuesta está muy clara en nuestro caso es muy interesante que la respuesta no sea común ¿sí? también lo hace más divertido también lo hace más enriquecedor también lo hace más nutritivo pero hasta antier que yo revisé el libro de las grandes preguntas comunes no tenemos una respuesta ¿no? en la que tengamos un consenso absoluto de para qué sirve estudiar literatura bien lo primero que yo les diría para empezar a resolver este embrete ¿sí? porque es un embrete que nos atañe a quienes nos vamos a dedicar a esto toda la vida es para como están las cosas ahora piensen que ¿en dónde estudiamos literatura? solo la estudiamos en un lugar ¿sí? y es en las universidades y es en las instituciones ¿sí? las universidades que ofrecen la carrera de literatura la mayoría no digo que todas pero la mayoría son públicas es decir se pagan con dinero de la gente ¿sí? ustedes nosotros yo aquí mismo estamos gastando el dinero de la sociedad en este momento ¿sí? eso por sí mismo ya debería de tener un deber ético detrás ¿sí? ¿para qué me estoy gastando el dinero de la sociedad? bueno alguna cosa buena tendremos que dar a cambio ¿sí? entonces somos una institución somos una institución casi siempre no siempre pero casi siempre pública casi siempre en el 99,9% de los casos académica ¿sí? que es decir es un conjunto más o menos cerrado no está abierto a la población no es que haya tertulias de estudio sobre la literatura en los cafés hay tertulias de creación literaria pero no de estudio de la literatura hay círculos de lectura eso todavía hay unos espacios ¿no? para hacer círculos de lectura eso se parece un poco más pero tampoco es que tomen las herramientas de la narrativa de los Aurora Pimentel para hacer el análisis del libro del mes no, más bien se sientan a conversar sus impresiones ¿no? si les gustó si no les gustó entonces estudiar literatura es una cosa muy técnica muy específica que se hace desde un sitio muy específico ¿sí? somos parte de una institución formamos parte de consejos que les gusta de ciencias sociales de humanidades más bien como que ese es nuestro sitio ¿sí? como que estamos junto a otras disciplinas junto a la historia junto a la antropología junto a la filosofía ¿sí? no estamos del lado del arte habría que hacer una separación una cosa será el acto de creación literaria la magnífica tertulia que tuvieron ayer ¿sí? y que tendrán a lo largo de la semana ese es un acto pero ese es un acto creativo ese es un acto de pasión es un acto de operar el lenguaje para causar una impresión del pathos del que tengo enfrente ¿sí? esa es una dinámica otra cosa será estudiar ese fenómeno ¿sí? lo que nos pasa un poco lo que yo diría que tendríamos que hacer como primer paso es separar la zanahoria del horticultor ¿sí? separar el bicho del entomólogo ¿sí? porque lo tenemos muy mezclado no quiero decir ustedes quiero decir en esta historia que les estoy contando cada vez que yo le pregunté en mi investigación de doctorado a los grandes y las grandes intelectuales de los últimos 100 años ¿para qué sirve estudiar literatura? siempre su respuesta comenzaba con la literatura sirve para y ya el choro y me parecía algo sintomático porque yo no les estaba preguntando ¿para qué sirve la literatura? yo les estaba preguntando ¿para qué sirve estudiar la literatura? vayan a buscar los libros el de Anderson Invert el de María del Carmen Boves Naves los de Walter Mignolo todos todos responden cuando ustedes les preguntan ¿para qué sirve estudiar literatura? todos responden la literatura sirve para y es una respuesta diferente entonces mi primera propuesta sería que empecemos por diferenciar ese papel diferenciamos el papel de la actividad de la creación literaria distingamosla por completo de la actividad de estudiar esa creación literaria y ojo digo que la distingamos intelectualmente me parece extraordinario que en un congreso de literatura como este haya ambas cosas me parece maravilloso que por las mañanas mesas de estudio de la literatura y por las tardes tardes de lectura de poesía perfecto qué maravilla está increíble pero como actividad intelectual habría que empezar a separarla tendrían que ser libros distintos los que publicamos de nuevo no tengo nada en contra lo estoy mencionando como costumbre fíjense yo me fijo como todos mis profesores tenían su poemario en una mano y su tesis en la otra y entonces yo busco por ejemplo uno de mis profesores que fue Evodio Escalante Evodio Escalante tiene así trupicientos estudios sobre la vanguardia pero aparte tiene su poemario del jazz sobre jazz y así todos los profesores toda la generación que me precedió es una costumbre es algo que se acostumbra porque era la misma cosa yo diría que dado que estamos en una institución que se paga con recursos públicos intelectualmente comencemos a separarla mi actividad por ejemplo mi actividad es fundamentalmente de investigación luego si yo tengo mi blogcito con poemas y todo eso que bueno está bien pero es otra actividad no es la actividad por la que me paga la Wadi no es la actividad por la que estoy aquí hoy porque yo tenga ahí mis dos mis dos cuentitos sino porque tengo un trabajo de investigación es una costumbre y no digo que se quite la costumbre solo digo que mentalmente comencemos a distinguir eso la zanahoria del horticultor porque son son dos caminos diversos entonces si nosotros logramos hacer eso va a pasar una cosa y es que se les va a fracturar un poquito la cabeza porque la idea anterior del mundo de que es la crítica literaria ¿cómo pensaba la literatura? bueno primero como la literatura como si fuera un solo ente como si fuera una sola cosa ¿sí? y además escrito con mayúscula la literatura el autor la autora ¿me ayudan allá atrás? alguien tiene una pregunta creo ¿quién tenía el micrófono atrapado? esto que menciona a sospechar casi que está tratando de abordar la literatura casi como una ciencia dividida nada más no sé si eso es algo que quiere llegar con el problema comenzamos a sospechar porque estamos tratando de separar ciertos ámbitos literarios por un lado el hecho del poemario tenerlo por un lado el ámbito estilístico como formular los significados y por otro lado el ámbito de investigación que es plantear teorías de estos puntos de vista y de cómo se recibe la literatura para el público estos trabajos o sea siguen estando conectados pero en dos polos distintos es como crear y es como crear como ser dos ciencias diferentes no sé si entienden mi punto perfectamente sí gracias por el comentario yo te diría que si voy hacia allá solo que me voy a radicalizar más lo que has propuesto es muy conservador para lo que les iba a decir yo por una parte la creación literaria está en su universo y me parece maravilloso el universo de la creación literaria yo les diría que si se van a dedicar a estudiar literatura déjenlo allá ese no es nuestro universo corten ese lazo del que usted está hablando sí la creación literaria es una actividad que toma toda una vida toma todo un tipo de energía toma vamos los y las grandes escritoras dedican toda su existencia a hacer una novela su honestidad su emoción su capacidad intelectual y su salario lo dedican para hacer una novela sí yo cortaré ahí el lazo ellos van a hacer lo que nosotros vamos a estudiar ellos van a producir el bien que nosotros vamos a estudiar pero no estamos conectados nada nos conecta sí inténtenlo cortar también como si hubiera las personas que bailan las personas que hacen danza y luego las personas que estudian a las personas que danzan sí son dos campos totalmente distintos y voy a la palabra que dijo que si estamos tratando de pensar en una ciencia bueno hasta 1970 se trató de pensar una ciencia con unos resultados que a mi parecer son más o menos dudosos sí me voy a poner fundamentalista no podemos ser una ciencia sí una ciencia es la física y tiene enunciados y además tiene enunciados transmitibles cuando usted le enseñaron que dos más dos era cuatro usted ya sabe que dos más dos es cuatro es una operación que tiene una manera de comprobarse que tiene que ser verdadera que tiene que estar justificada y que además cuando yo se la transmita a usted usted ya la tiene cierto cuando yo le digo que crónica de una muerte anunciada es el mejor libro de Gabriel García Márquez y depende para quién no y además que yo se lo diga no le he transmitido la experiencia de la lectura de crónica de una muerte anunciada sí entonces el enunciado es dudoso no es necesariamente verdadero ni puede ser comprobable luego no le he transmitido más que mi opinión no la información no la experiencia contenida ahí sí entonces me iría todavía un paso más por una parte va a estar el polo artístico sí luego ese intento que hicimos de que fuera ciencia fue nuestro primer paso para hacia dónde vamos estamos apuntando hacia otro sitio si queremos ser porque si queremos si me interesa yo creo que si les interesa sí queremos ser un conjunto de pensadores y pensadoras que producen conocimiento sistemático y organizado sobre un fenómeno que llamamos literatura sí sí queremos hacer eso luego que eso es sinónimo de ciencia no necesariamente no la filosofía no es ciencia y es un conjunto de saberes organizados muy valioso la historia no es ciencia y es un conjunto de saberes muy valioso yo creo que esa es nuestra zona sí estamos intentando hacer un conjunto de saberes organizados y sistemáticos sobre el fenómeno de aquello que llamamos la literatura sí y estamos viendo cómo organizamos eso ahora la ruptura es la literatura la crítica con mayúscula es una forma metafísica de pensar el fenómeno no existe cosa tal como la literatura ¿qué es la literatura? un conjunto de obras regadas desde el año ochocientos o novecientos antes de Cristo hasta el año dos mil veintidós díganme que tiene en común el poema de laica de Isabel Zapata con Edipo de Sófocles como para decir que son la misma cosa ¿sí? entonces no existe cosa tal como la literatura sería la primera ruptura ¿no? aceptar que no existe esa idea mística metafísica de la literatura eso implica para nosotros para nosotras implica aceptar que no existe cosa tal como la crítica literaria ¿no? existimos personas que nos dedicamos a estudiar ciertas obras con ciertos métodos bajo ciertas perspectivas ¿sí? pero no hacemos lo mismo ¿no? estamos en la misma disciplina somos amigos nos conocemos conversamos y el trabajo del doctor Loesa y el mío no tiene nada que ver nada no son remotamente semejantes ¿no? lo mismo me pasa con mis docentes quienes me enseñaron a mí estudiar la literatura comparamos nuestras áreas de trabajo y no se parecen en lo absoluto bueno si pasamos a pensar que no existe la literatura y no existe la crítica literaria ¿qué sí existe? y por ahí empezamos ¿sí? existen un conjunto de obras que luego las agrupamos bajo un concepto porque nos parece útil ese concepto para más o menos entendernos ¿qué características tiene ese concepto? ¿sí? bueno ese concepto ¿con qué herramientas lo vamos a investigar? bueno vamos a conceptualizar cosas vamos a intentar pensar en un mecanismo de estudio que sirva para estudiar ese concepto que llamamos novela ¿sí? vamos a pensar en un conjunto de mecanismos que nos sirvan para pensar en ese conjunto de cosas que llamamos poesía tenemos una manita acá levantada porfa te comenta me acordaba un poco lo que decía que en general el arte no tiene es más el arte pero el arte no tiene tanto un objeto sino que se puede escribir como una esencia algo que se puede algo que puede expresar algo que puede expresar como la existencia de un de un algo pero no es un objeto sino solo es algo esencial entonces siento que me rememora mucho esa idea no totalmente solo que yo la estoy rememorando en contra yo soy lo más antiesencialista que se puede imaginar yo creo ante todo que una pintura es un pedazo de tela con pintura acrílica encima luego nos provoca esa cosa que nos conmueve la psique el espíritu el alma lo que le quiera decir pero para yo poder tener esa sensación tiene que existir ese lienzo con pintura encima ¿sí? para que pueda yo sentirme gracias Monse para que yo pueda sentirme conmovido por la elegía de Miguel Hernández tiene que existir el objeto libro que está pegado con un pegamento chafa y que se le caen las hojas después de 20 lecturas ¿sí? y que tiene una tinta usada de un tipo específico que además utilizó la tipografía Times New Roman 14 ¿sí? porque esto yo no sé si la elegía de Miguel Hernández la elegía Ramón si dije leída en Comic Sans de color morado va a ser la misma cosa que la que tomo cuando agarro el libro Vientos del Pueblo ¿no? y empiezo a leerlo solemnemente en mi mesa de café entonces sí la idea está ahí solo que yo estoy diciendo que cortemos el esencialismo ¿no? porque primero está el objeto y entonces mi contacto con el objeto es lo que me va a producir eso ¿sí? después existe claro y después yo siento una conmoción en el alma por supuesto que sí pero no antes del objeto entonces la literatura la idea de literatura no existe antes de la obra no existe antes de la persona que se sienta ocho diez horas a escribir ¿no? y a borronar etcétera ¿sí? entonces déjenme plantear mis dos líneas por ahí ¿sí? una no existe cosa tal como la literatura existen obras obras en específico y luego las podemos ir agrupando si van teniendo algo en común y decimos alguna cosa de ellas ¿sí? tenemos herramientas o sea las herramientas del teatro la anagnórisis me sirve perfecto para estudiar Edipo pero es terrible si yo quiero estudiar el poema de Isabel Zapata ¿no? no sirve para absolutamente nada entonces las herramientas también son un concepto que está atado a ese conjunto de cosas semejantes ¿sí? no todas las herramientas sirven para todos los objetos ¿sí? bien la segunda cosa entonces no existe la crítica literaria unificada existimos personas que nos dedicamos a intentar hacer una organización sistemática del conocimiento del objeto literario vale hasta ahí lo de las letras profundas ¿sí? esa es la primera parte de la pregunta del congreso a mí me dicen ven a dar una charla sobre letras profundas yo digo bueno pues vamos a entrar a lo profundo ¿no? vamos a rascar en qué hay detrás de esa maquinaria de cuando vamos a hacer crítica literaria y me dicen bueno pero entonces ¿qué sí vamos a hacer? ¿sí? entonces ¿de qué se trata estudiar literatura? van mis dos posibles respuestas ¿sí? les voy a dar dos probables respuestas pero se las voy a dar a través de dos ejemplos ¿sí? voy a intentar ser ya más ejemplificador lo primero que a mí me pareció es me toca dar clases en la UAM estamos en pandemia puedo dar clases en la UAM yo vivo en Mérida pero puedo dar clases en la UAM en Ciudad de México porque estamos en pandemia y todo el mundo está encerrado en sus casas ¿sí? al fondo se escuchan las ambulancias ¿sí? y ustedes ya saben qué significaba escuchar una ambulancia en pandemia antes de vacunas ¿sí? significaba que alguien iba prácticamente a echarse un volado para saber si vivió o moría ¿sí? estamos en un momento en el que la gente está sin trabajo ¿sí? ya no hay comercio ya no hay y entonces mis estudiantes empiezan a dejar de venir a las clases ¿no? porque el papá ya no tiene para la comida porque la mamá perdió la chamba porque los mandaron a la casa porque hay una computadora para seis estudiantes ¿sí? entonces a mí lo primero que me parece es que si una disciplina no sirve a la mitad de una crisis es una disciplina que no sirve ¿sí? yo me niego rotundamente a haber estudiado a haber dedicado 15 años de mi vida a una disciplina que no sirve ¿no? entonces tengo que encontrar un mecanismo para hacer que esa disciplina sirva ¿sí? contar los acentos en un poema de Pablo Neruda hablar de exámetros en la poesía de López de Vega de nuevo no lo estoy criticando pero el 20 de agosto del 2020 eso no sirve para nada ¿no? hay otras necesidades en el mundo que atender entonces ¿qué hacemos? bien vamos con la memoria y la resistencia pospandémica ¿sí? es la segunda parte del entramado del que estábamos conversando del título del congreso yo encontré dos ejemplos uno se llama poesía sin fin ¿sí? ese es un ejemplo y el otro ejemplo con el que yo pensé hacer útil mi disciplina la disciplina que ustedes se dedican ahora se llama la gran máquina narrativa del poder ¿sí? que es poesía sin fin dentro de estas clases nos ayudas porfa con las páginas de internet con la de Spotify ¿pones? ¿está bien? bájale un poquito nada más para que se vea la foto hasta ahí perfecto gracias yo tenía un me dieron una clase de lírica mexicana de los siglos 20 y 21 ¿sí? y me dijeron pues hay que enseñarles a las chicas a los chicos la historia de la poesía mexicana de los siglos 20 y 21 con un dato en la UAM los trimestres son 11 semanas ¿sí? si en la UAM es dificilísimo con 16 semanas enseñar la historia del teatro imagínense ahora en 11 semanas enseña la historia de siglo y medio de poesía mexicana ¿no? pues es un tema y luego yo dije ¿qué voy a hacer? y les voy a enseñar a Octavio Paz y a Octavio Paz y a Efraín Huerta y a los contemporáneos y ya está y dije no me niego a hacer eso me niego a hacer eso porque con un mundo en las condiciones en el que está la historia de la literatura no puede ser la misma historia de la literatura que nos contábamos antes de ese mundo en crisis en el que nos tocó vivir entonces abrimos la baraja ¿sí? abrimos la baraja y dijimos bueno ¿qué voces que nos hubieran servido ahora no fueron escuchadas a lo largo del siglo XX en la poesía mexicana? ¿sí? y entonces estudiamos un abanico enorme de cosas yo tenía la obligación institucional de seguir enseñando a los contemporáneos y a Ramón López Velarde y a José Juan Tablada y a Octavio Paz y etcétera pero había un conjunto de voces que no habían sido escuchadas ¿sí? es más que parecía que no existían a mí siempre me dijeron siempre me dijeron en la licenciatura es que no hay mujeres poetas en México y yo dije pues chido ya está pues no hay ni modo eso me dijeron a mí es falso como la tabla del 12.2 es una mentira enorme nada más en la primera mitad del siglo XX hay 6 u 8 poetas que perfectamente podrían formar parte del canon en el que se enseñan las universidades ¿sí? pasando por Vitamor Conchorquiza Enriqueta Ochoa Amparo Dávila ¿no? nada más porque son las que me rebotan ahora en la cabeza ¿sí? entonces a mí me dijeron no es que no había poetas no no habíamos contado la historia de esas poetas ¿sí? pero sí escribieron y sí dijeron y sí se pelearon con el mundo Vitamor se pelea con Dios y regaña a Dios y le pregunta para 1946 le está preguntando a Dios ¿estás seguro que tú me creaste o yo te creé a ti? ¿sí? tiene otro poema donde agarra y le dice ven aquí que te voy a nalguear como si fuera un niño chiquito ¿no? ven para acá ven para acá papacito ¿sí? una mujer 1946 poniéndosele al tú por tú a Dios y diciéndole tú eres mi creación no yo la tuya ¿sí? Enriqueta Ochoa diciéndole pero es que yo no entiendo este mundo y poniendo la prerrogativa esta ¿no? de Dios no puede ser bueno y omnipotente a la vez ¿no? hay una contradicción para como está el mundo o es bueno o es omnipotente porque si fuera bueno y nos tiene en este embrete es porque no puede arreglar todo ¿no? y si fuera omnipotente y nos tiene en este embrete pues es porque no es tan bueno ¿sí? y entonces te estoy parafraseando por supuesto Enriqueta Ochoa ¿no? no dice exactamente eso por favor vayan y leanla les va a gustar ¿sí? pero se está metiendo en un problema en un conflicto existencial cuando estamos en el centro de una sociedad profundamente católica ¿sí? entonces ¿cómo que no tenía nada que decir las poetas mexicanas de principios del siglo XX? ¿sí? bueno lo vimos en la clase ¿sí? y hablamos de ello y hablamos de qué estaba pasando otras voces que no habían sido escuchadas para nada porque no habíamos conversado pero fíjense en 200 años de estado 200 años de estado mexicano ¿por qué no conversamos sobre la poesía producida en lenguas indígenas? ¿sí? conversamos de Nezahualcóyotl pero ese señor se murió ¿hace cuánto? no sé 600 años tendrá ¿sí? pero ¿cuántas poetas vivas cuántos poetas vivos en zapoteco hay en los programas de licenciatura? ¿sí? ¿cuántos? la Guadía es súper especial por eso porque mete como un montón de cosas de literatura maya pero eso en otras universidades absolutamente inexistente no sé si conozcan a Brisaida Cuevas en la UNAM no sé si conozcan a Nadia López Nadia Ñozavi en la UAM ¿no? o sea son poetas que están escribiendo ahorita que están escribiendo en su lengua y que lo están haciendo como un acto de resistencia como un acto de resistencia lingüística y como un acto de resistencia a que se mueran sus culturas ¿sí? ¿y por qué nosotros que estudiamos la literatura no estamos hablando de eso? ¿sí? ¿por qué se nos olvidó a nosotros también? los textos ahí están ¿sí? simplemente no habíamos volteado la mirada para allá los libros de Enriqueta Ochoa ahí están los libros de Amparo Dávila ahí están más bien había como un sesgo como no me acuerdo cómo se llaman las tejitas estos de los caballos y entonces estamos con la historia de la literatura mexicana ¿sí? contándola así como si trajéramos tapadojos ¿sí? yo les propuse a mis estudiantes como se los estoy proponiendo ahora les estoy proponiendo a mis estudiantes vamos a contar otra historia de la poesía mexicana ¿sí? hay otra manera de contar la historia de la poesía mexicana ¿cómo vamos a contar esa historia? ¿sí? a ustedes como chicas ¿qué les gustaría escuchar en la historia de la poesía mexicana? a mí me lo dijeron pues que haya más chicas profe pues sí, sí hay sí, ahí hay un montón y hay un montón que también están vivas y también están produciendo está Sara Uribe está ya les dije Isabel Zapata está Elisa Díaz Castelo hay un montón de gente escribiendo ¿sí? había esta mentira de no existen las mujeres la poesía en lengua indígena no no vale la pena bueno una de las cosas que a mí me pareció para lo que servían los estudios literarios es para contarnos esa historia otra vez ¿sí? para volver a revisar esa historia y contarla ahora a nuestra manera ¿sí? y contarla con nuestras sensibilidades y contarla entiendo por qué a la gente le disgustó así hasta el estómago por qué le disgustó tanto la idea de los poemollis ¿sí? entiendo por qué les hizo enojar pero piensen que Dante III publica ese libro en 2008 14 años después 2022 ¿cómo se comunican ustedes? ¿sí? básicamente funcionamos con emojis en Instagram ¿sí? y entonces el corazoncito y la telaraña y el perro y el sombrerito ¿cómo no va a explicar la idea de los poemollis una sensibilidad nueva? ¿sí? una sensibilidad nueva que por cierto mis profesores de la universidad quizá no entiendan quizá no les interese entenderla como aquel estudioso de las esculturas no le interesaba entender el mingitorio de Duchamp ¿no? le interesaba en la vida de Miguel Ángel bueno así habrá gente a la que no le interesen los emojis no le interese a mí también me espantó habrá gente que no le interese estudiar los emojis en la poesía bueno pero hay toda una generación que siente a través de los emojis ¿sí? y que están esperando en el celular así y su día cambia por completo si les mandan un corazoncito así así nos vemos mañana y les mandan un corazoncito a que si la misma pregunta nos vemos mañana les mandan una de esas caras verdes con asco ¿no? que está vomitando ¿sí? su día cambia por completo por completo ante un emoji ¿sí? piensan en lo que produce la poesía de Dante III que hace 14 años era vilipendeada y diciendo que es esa porquería ¿sí? bueno nuestra sensibilidad se reúne alrededor de eso en este momento ¿sí? entonces ¿qué hicimos? yo les propuse vamos a intentar intentarlo porque somos 35 personas en una clase que dura 11 semanas ¿sí? vamos a intentar conocer la historia de la poesía mexicana de la manera más amplia posible ¿sí? y vamos a recontar esa historia ¿sí? vamos a hacer una nueva memoria de la literatura mexicana de los siglos 20 y del siglo 21 que incluya lo que ustedes sienten en este momento e hicimos eso empezó como unas postales ¿sí? empezamos escribiendo pequeñas postales son entradas enciclopédicas eran tres cuartillitas es una entrada rapidísima que dice ¿quién era la persona? dos o tres características estéticas y luego trae un fragmentito de su poesía y un comentario sobre esa poesía pero ya no es sobre cinco fulanos todos hombres por cierto todos capataces de la cultura y todos priistas ¿no? que tenían control sobre la cultura en el siglo XX sobre la poesía mexicana en el siglo XX ya son treinta y cinco autores y autoras y nos faltaron manos para escribir sobre más autoras se me quedó fuera Isabel Zapata se me quedó fuera Cel Cabrera se me quedó fuera Elisa Díaz ah no es cierto Elisa Díaz Castelo si lo logré se me quedaron fuera ocho poetas que a mí me hubiera gustado meter dentro de la historia de la poesía mexicana terminamos las postales y nos dimos cuenta que teníamos una nueva historia de la poesía mexicana ¿sí? construida en colectivo porque esa es otra cosa ya no soy yo escribiendo el libro ¿no? son todas sus voces a partir de una organización tiene que haber una organización alguna ¿sí? pero son sus voces contando la historia de la poesía mexicana también en los nuevos métodos se cuentan las cosas de manera distinta el último documento que hay de la historia de la poesía mexicana es de 1976 de José Emilio Pacheco y son 10 cuartillas ¿sí? esta es nuestra nueva antología para el siglo XXI construida por estudiantes por personas de 20 22 24 añitos que tienen ganas de contar su visión del mundo ¿sí? bueno nos dio para tanto ¿le puedes pasar a la otra pestaña por favor? a esa nos dio para tanto que nos dimos cuenta que teníamos prácticamente prácticamente los guiones hechos para contar esa historia de manera auditiva y entonces hicimos un podcast que cuenta la historia de la poesía mexicana con los mismos textos ¿sí? entonces fíjense del mismo proyecto sacamos las postales ¿sí? esas postales les sirven a mis estudiantes para que cuando salgan de la carrera digan ah ya tengo un textito publicado ¿sí? sirven para hacer un podcast porque a la gente pues ya hay muchos medios y hay muy poco tiempo ¿sí? sentarse a leer lo hacemos lo hacemos con gusto los que estamos aquí pero yo quiero que esto lo escuche también mi tía y mi tío los que me mandan violines por whatsapp ellos a lo mejor no se van a sentar a leer las postales pero le pongo el podcast y hay que lo escuche de fondo mientras se está lavando trastes mientras se está limpiando el coche mientras lo que sea y se entera de algo de la poesía mexicana ¿sí? me sirve para para entrar en un terreno nuevo del cual estábamos alejados porque no existía este medio ¿sí? no existía este medio entramos a un medio nuevo con una historia nueva con una metodología nueva y al final me va a servir porque no lo desecho para nada para llegar al tradicionalísimo mecanismo que tenemos de escritura que es de comunicación que es el libro ¿sí? al final vamos a hacer un libro con eso ¿sí? bien eso respecto a la memoria pospandémica cuando me preguntan a mí ¿y entonces para qué sirve estudiar literatura? pues una de las respuestas esta es para contarnos la historia de nuestro mundo a nosotras mismas y al futuro ¿sí? la gente de Laurel el equipo de Octavio Paz ya se contó su historia de la poesía pero nos falta a nosotros contarnos nuestra historia del mundo nuestra historia de nuestra existencia simbólica no solo existimos materialmente también existimos en el símbolo ¿sí? entonces ¿qué historias se quieren contar ustedes de ustedes mismas mismos a ustedes y al futuro? bien para eso sirve estudiar literatura hablar de memoria es siempre hablar de qué queremos recordar ¿sí? entonces tenemos que hacer un trabajo para seleccionar qué queremos recordar mi opinión es que siempre siempre debe ser más lo que debamos recordar no menos ¿sí? entonces cada vez que se cuenten una historia sobre las culturas tendrá que ser una historia que cuente más cosas no una historia que cuente menos cosas a mí para eso me sirvió para eso me sirvió estudiar literatura para poder no hacerlo yo para poder lograr que mis estudiantes le encontraran sentido esa historia cultural en un momento de absoluta crisis ¿sí? esa sería la respuesta de la memoria y vamos a la otra respuesta entre las fronteras de lo virtual y lo físico ¿sí? ya es la última parte la última parte la última parte del congreso también ¿pueden ponerle la otra? por favor esa ¿sí? la gran máquina narrativa del poder bien tengo otra clase me dan otra clase que se llama historia de la crítica literaria es decir la historia de nuestra disciplina lo que les acabo de contar en 40 minutos pero en 11 tortuosas semanas para mis estudiantes porque tuvieron que leer todos los textos que yo les resumí en un minuto cada uno ¿sí? fueron 11 semanas de estar leyendo todos los textos de teoría y crítica que es la estilística que es el formalismo que es la teoría de la recepción que es el estructuralismo quien es Mijail Bactin quien es Pierre Bourdieu quien es Michel Foucault ¿no? así todo eso desplegado y ahorita les conté el resumen yo pasado de los 35 años yo veo que el mundo está hecho un desastre un desastre absoluto escucho por las pantallas de mis estudiantes que ya se les murió el papá que ya se les murió la abuela que ya perdieron el trabajo que ya no pueden estudiar los 5 y tienen que decidir cuál sigue estudiando y cuál no que ya se les descompuso la compu y ya no pueden tomar clases pero es que un mundo más en crisis que una juventud que no puede estudiar yo no me puedo imaginar lo que sigue es el hambre y el hambre ya estaba también ¿sí? a lo mejor yo no la vi porque yo tuve el privilegio de vivir en un centro urbano pero ¿y qué pasó con todos los sembradíos que no se vendieron porque se cerraron trupicientos comercios a la mitad de la pandemia ¿sí? ¿qué pasó con la tormenta tropical Cristóbal que hubo aquí en Mérida que echó a perder el 80% del sembradío de Chile en Yucatán ¿sí? pero es que el año 2020 fue espantoso pero espantoso yo volto a ver el mundo y digo ya como decía Mafalda bájenme de aquí por favor ¿sí? bien pero yo tengo un grupo de 20 personas que están aterradas que están en su casa y que no saben qué está pasando ¿sí? yo tampoco sé qué está pasando que quede clarísimo de una vez pero yo soy responsable cuatro horas a la semana de ese mundo simbólico y yo no puedo decirles ¡ah! el mundo es una mierda vámonos todos a aventar de las ventanas yo no puedo hacer eso ¿sí? sería una irresponsabilidad de mi parte entonces ¿qué hacemos? yo les he dado un montón de herramientas para estudiar la literatura ¿qué es el formalismo? ¿no? ¿qué es la desautomatización del arte? ¿qué es la estilística? ¿qué es hacer crítica literaria? ¿qué es la exégesis? ¿qué es la impresión? ¿cómo se llega al juicio? según Alfonso Reyes ¿qué es el estructuralismo y por qué compite la estructura social con la estructura estética según desde la escuela de Tartu ¿no? con los lingüistas rumanos hasta los estructuralistas franceses con Julia Cristeva ¿no? y entonces yo ya les di un montón de herramientas para estudiar lo literario pero en este mundo que yo estoy viendo en crisis ¿a quién cuernos le importa la literatura? ¿sí? y yo digo ¡sas! ¿qué hago con eso? bueno mi respuesta mi segunda respuesta es ya tenemos esas herramientas vamos a aprovecharlas ¿sí? a lo mejor ahorita nos va a costar trabajo disfrutar el poemario de Jaime Sabines de algo sobre la muerte del mayor Sabines nos va a costar trabajo porque yo lo leo y se me acaba de morir el abuelo yo agarro ese libro en ese momento y me va a terminar de destruir ¿sí? o a lo mejor me ayuda a provocarme catarsis pero es una catarsis muy dolorosa yo les dije tiempo no hagamos eso no hagamos eso vamos a hacer otra cosa las herramientas ya las tienen ¿sí? ya les di las herramientas para que estudien el universo de lo simbólico el universo de lo ficticio vayan a ver algo en el mundo en su mundo porque entiendo que cada mundo es distinto tenemos contextos súper diferentes y estudienlo con esas herramientas y vean qué pasa vamos a utilizar las herramientas del análisis de la literatura para estudiar el mundo para estudiar su vida ¿sí? yo les doy la absoluta libertad de que ustedes elijan qué quieren estudiar ¿quieren estudiar canciones de regatón? porque eso es lo cercano a ustedes adelante ¿quieren estudiar un problema de feminismo porque es algo que les pica y lo quieren conversar? denle ¿ustedes quieren conversar algo sobre su comunidad que pasa exclusivamente en su comunidad adelante? y entonces pasó una cosa fantástica fantástica porque con herramientas que son de análisis literario pudimos explorar el mundo de cada una y de cada uno ¿le puede bajar tantito Ana el índice? ¿de ese mismo libro? nada más un poquito donde está el índice ahí empieza fíjense yo después de recibir así una tormenta de documentos lo dividí en cuatro cosas lo dividí en cuatro cosas que eran más o menos semejantes ahí más o menos aparecían la primera parte tiene ensayos que tratan de visibilizar lo que durante mucho tiempo he estado invisibilizado por ejemplo uno de los estudiantes decidió hacer un estudio de la lírica purépecha ¿por qué nadie se le había ocurrido en la academia hacer un estudio sobre lírica purépecha? bueno a él se le ocurrió a él que tenía las herramientas para hacer ese estudio y que tenía inquietudes de su comunidad se le ocurrió uno de los ensayos brillantísimos pero duro ese sí es espeso el vacío como diálogo teórico de Yomar a Naomi es espeso ese libro bien ese texto ella lea Michel Foucault que Michel Foucault está hablando de la muerte de que es un autor y Roland Barthes la muerte del autor el autor se murió ya no existe y Michel Foucault diciendo bueno y entonces que es un autor es una función lingüística dentro de un texto y entonces lee ese texto y lee otro de Bell Hooks que se trata de apropiarse de la identidad diciendo como todos los gringos blancos se roban todo lo que es de las comunidades negras se lo apropian y lo explotan como el rap por ejemplo como el hip hop como Elvis como Elvis se apropió de la música negra para hacerse millonario él como ahora en el último Super Bowl se apropian los dueños del NFL de la cultura negra de Snoop Dogg de Dr. Dre y lo ponen ahí y quien se lleva los centavos pues los del Super Bowl y entonces este estudiante ve eso y dice pues claro la muerte del autor para el hombre blanco que ya se cansó de hablar y hablar y hablar el hombre blanco eurocéntrico heteropatriarcal burgués que habla y habla y habla y no le importa que ya se muera la figura de autor pero las autoras las autoras queremos que nos escuchen y queremos que nuestra literatura esté relacionada con nosotras con nosotras como forma de vida como nosotras como forma de existencia en el mundo no nada más como una función dentro del discurso literario es un textazo es bien espeso pero es una discusión bien fuerte sobre cómo cómo que ya se murió el autor pues que se muere el autor blanco si quieren pero y las comunidades indígenas que nunca les han dado chance de hablar como que nomás son una función discursiva y las comunidades que ya no pueden hablar su lengua porque el patrón lo censura como que van a ser una función discursiva está bien interesante está intentando esa primera parte intenta invisibilizar cosas que han estado invisibles la segunda parte esta nueva forma de crear esa les va a gustar mis estudiantes empezaron a preguntar ¿y por qué no más vale estudiar lo literario y quién dijo que era literario? ¿sí? a mí me encanta leer fanfic ¿sí? a mí me encanta Wattpad y me encanta a o tres y por qué no podemos estudiar eso en la carrera ¿sí? ¿por qué no lo podemos estudiar? yo le dije estudielo estudielo y diga algo interesante ¿sí? vamos a tomar las herramientas que ya tenemos y vamos a decir cosas interesantes sobre el fanfic y ese trabajo es precioso precioso porque explica cómo opera el fanfic y cómo es una deriva democratizada en los medios digitales de todo el imaginario literario que tiene siglos ocurriendo ¿sí? otro otro que es padrísimo que es el de ahora les digo cómo se llama las autopublicaciones en el campo intelectual y el proyecto creador de Pierre Bourdieu ¿sabían que los números uno de ventas en Amazon son gente autopublicada? ¿sí? los números uno en ventas es gente autopublicada no son libros de editoriales no son ¿y dónde está la legitimación? ¿alguna vez estuvo en los críticos literarios? oh sí que se lea esto oh no que se lea aquello ¿sí? ¿alguna vez estuvo en las editoriales? ¿sí? no no gredos hay que leer gredos no cátedra hay que leer cátedra hay que leer no siglo XXI ahora con la cochinada que está haciendo Penguin Random House de comerse todo todo el mundo simbólico y homogeneizando la cultura a lo largo de varios continentes y entonces ¿quién tiene la legitimidad para decir que es literario y que no es literario? bueno pues resulta que nadie y resulta que eso está bien resulta que no es un problema resulta que una persona desconocida en su casa en su computadora en su laptop escribe una cosa que se le ocurre subir y a la gente y a la gente le gusta le encanta y lo vende a millones pues ya está ¿por qué no? ¿por qué no? bien a nosotros que estudiamos la literatura yo les diría no nos toca juzgar si eso está bien o está mal nos separamos de la crítica literaria y ya no decimos si esa autora ahora es válida e invitemosla a la feria no 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 estoy diciendo que hagamos eso estoy diciendo que estudiemos ¿por qué ocurrió eso? ¿qué tuvo que pasar en el mundo? ¿qué tuvo que pasar en el circuito intelectual literario para que ocurriera? ¿no? para que las editoriales perdieran su legitimidad para que ya no hubiera estas grandes voces yo les pediría ahora sí me pongo fundamentalista con el compañero de allá atrás no hagan crítica literaria ¿sí? no juzguen una obra ¿no? el valor de juzgar una obra tuvo un valor fundamental en una sociedad determinada ¿sí? en esta sociedad valorar una obra está bien pero es mi opinión ¿sí? cuando el 5% de la población leía y te recomendaba que leer bueno está bien ¿no? pero cuando todos podemos agarrar el celular prenderlo y darle live y cada quien dar su opinión de qué le gusta y qué no le gusta el valor de juzgar una obra cambia ¿sí? yo les diría ya no intenten hacer crítica literaria ya bien fundamentalista ahora sí para que me corran de la guada y del congreso así no fuera de aquí exploren los fenómenos exploren los fenómenos y no los juzguen ¿sí? ¿qué es el fanfic y cómo opera? estudielo por supuesto pero no digas si está bien o está mal eso que lo decida el público estudiar las autopublicaciones pero luego si está bien o está mal pues no es asunto suyo ¿no? será asunto del público lector si le gusta o no le gusta ¿sí? bien ¿le puedes bajar un poquito? ahí hubo una chica que hizo una cosa que a mí me así me explotara la cabeza ¿saben qué son los géneros? bueno los géneros discursivos de Mijaíl Bactín dicen básicamente que todo enunciado toda forma enunciativa está amarrada a una praxis cultural en español significa que solo en el restaurante se habla como en el restaurante ¿sí? usted yo no llego a las clases a darle clase a mi grupo así de hola buenas tardes ¿cuántos son? ¿no? entonces que me digan somos 24 ah pasen por aquí tengo unas sillas disponibles ¿sí? y les ofrezco la carta ¿qué tema gustan ver hoy? ¿no? y entonces empiezan a ver la carta queremos este perfecto en un momento se los expongo no claro que no eso no pasa ¿no? el restaurante tiene un género discursivo específico ¿sí? la clase tiene un género discursivo específico eso es lo que dice Bactín explicado así en un minuto cada práctica social tiene una forma discursiva específica ¿sí? ya está esta muchacha encontró que en el municipio donde ella vive que se llama Cadereita de Montes en el estado de Querétaro observándolo con los ojos de Bactín hay todo un género discursivo de la discriminación contra la comunidad LGBTI ¿sí? entonces agarra Bactín se va a la iglesia se va a la plaza se va al restaurante y descubre y descubre cómo existe el género discursivo discriminatorio en lo más profundo de su sociedad ¿sí? y entonces lo explica ¿eso arregla el problema? no no arregla el problema pero explica el problema ya sé me estoy viendo aquí el reloj con todo terror porque no voy a acabar no ahí voy gracias ¿sí? y entonces explica el mundo ¿sirve para arreglarlo? ¿entonces ya dejó de haber discriminación? no pero ya entendimos que bueno yo entiendo y me parece maravilloso que la discriminación no solo es una práctica es también una forma de discurso ¿sí? y si ustedes leen ese documento se van a dar cuenta que es la misma práctica discursiva que hay en Mérida o que hay en Junukmá y que a partir de Bactín lo podemos hacer como un abstracto teórico y llevarlo a diferentes comunidades es tremendo es tremendo luego lo que me encontré por supuesto al final nada más el último ahí está adueñarnos de nuestros espacios por supuesto que les interesa a las chicas contar su historia ¿sí? las chicas quieren contar la historia de otras chicas ¿sí? queremos contar cómo se nos ha discriminado en lo literario cómo se nos ha discriminado en la historia cómo es posible que la historia de las mujeres no esté escrita por historiadoras cómo es posible cómo se nos ha pasado eso por alto durante tanto tiempo cómo es posible que los estudios sobre literatura sobre Rosario Castellanos no estén hechos por investigadoras ¿sí? hay un libro que hace entrevistas creo que es Emilio Carvallido no me acuerdo que se llama Los grandes protagonistas de la literatura mexicana le hace una entrevista tan horrorosa a Rosario Castellanos y le dice cosas tan feas como bueno usted aunque sea mujer escribe bien ¿no? y uno sí pero este señor ¿qué le pasa? ese Manuel Carvallo no es Carvallido ese Manuel Carvallo en ese momento de la vida parecía normal ¿no? y a nadie le escandalizó pero que eso sea en este momento lo que leemos para entender nuestro mundo simbólico no se puede ¿no? y entonces mis estudiantes dijeron no se puede y se adueñan de su voz propia y se adueñan de sus espacios y hablan del placer femenino el discurso sobre el placer femenino en las redes sociales ¿sí? ¿por qué está censurado? ¿por qué a la gente le molesta tanto leer sobre el clítoris en Facebook? ¿sí? entonces el estudiante va y estudia eso como si fuera un fenómeno cultural entonces pasan un montón de cosas padrísimas con este libro el libro el podcast las postales son gratuitas en la mesa de registro están los códigos para que los lean les repartieron una tarjetita donde está toda la información me queda un minuto voy a cerrar ¿sí? voy a cerrar entonces si me preguntan a mí ¿para qué sirve estudiar literatura en este mundo post pandemia que no post crisis de nada porque para la edad que tienen las crisis van empezando perdónenme que se los diga ¿sí? pero post pandemia pero no post crisis si me preguntan a mí los estudios literarios sirven para uno hacer un mapa sistemático y organizado de la historia de la experiencia sensible humana ¿sí? cuando leemos literatura yo no estoy leyendo un libro de historia que me da hechos referenciales estoy leyendo cómo alguien vivió su época cómo alguien sintió en su época cuáles eran sus dolores cuáles eran sus temores cuáles eran sus placeres ¿sí? entonces yo me fijo en los cuatro mil años que tenemos de escritura y yo puedo hacer un mapa sistemático y organizado de cómo ha sido la experiencia humana es increíble que podamos hacer eso ¿sí? dos ¿para qué otra cosa sirve? sirve bueno ojo y de distintas culturas no sólo de mi cultura de todas las culturas ¿sí? dos sirve para que aprendamos a nombrar el mundo simbólico que nos rodea ¿sí? aprendan a ponerle nombre a las cosas que les molestan y a las cosas que les gustan para eso sirve ¿sí? para aprender a ponerle nombre a esos mundos simbólicos para enseñarles a otros a hacer lo mismo no tiene tanta importancia que yo lo sepa hacer yo ya soy un anciano ¿sí? lo que importa es que yo les pueda enseñar a ustedes a hacerlo háganlo les dejé una convocatoria ahí afuera se llama Cuéntame Yucatán escriban ustedes sobre su experiencia en Yucatán vamos a hacer lo mismo cuéntenme ustedes a mí qué se siente vivir en Yucatán no yo a ustedes eso no tiene ningún valor ¿sí? y eso nos va a regalar resistencia contra el Estado resistencia contra la Academia resistencia contra las instituciones que nos dicen usted tiene que sentir de esta manera ah pues ¿por qué? usted tiene a usted le tiene que gustar esto pero ¿por qué? ¿sí? entonces ofrezcamos un poco de resistencia y finalmente nos sirve para imaginar otros mundos posibles pero ojo pongan atención imaginar otros mundos posibles no es imaginar otros mundos posibles en el contenido es imaginar otros mundos posibles en el modo de hacer las cosas si vamos a escribir una nueva historia de la poesía mexicana va a ser colectiva y va a ser con las voces de las estudiantes y de las escritoras y de los chicos y de los escritores y lo vamos a escribir entre 35 personas no voy a decirles yo que escribir a ustedes ¿sí? con nuevas técnicas todo eso en su conjunto pues nos va a ayudar a una cosa que es mi único propósito mi único propósito con ustedes estudiar literatura nos va a ayudar a ser más libres ¿sí? y enseñarle a otras personas a ser más libres pero tiene que ser por su cuenta la libertad impuesta solo es otra forma de dominación ¿sí? tiene que ser una libertad elegida yo les intento acercar ser más libres y si ustedes lo desean tomar adelante ¿sí? para eso sirve estudiar literatura en este mundo en este momento gracias aplausos aplausos ¿sí? 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 ¡Gracias!